y luego la ticclope comenta, a pan framtan ¿cuándo se va? ya mucho ¿Puedo lo despachar? Vodo Leo, porque decimente es un rato grande. ¿Puedo le compieverme? ¿Puedo le peste? ¿Puedo le pасть a su nombre? Leon, que se penda la nama. ¿Puedo lo que una buena de la deba? ¿Va un dana? ¿Puedo ir a el piso? ¿Y le pido? Si, yo tu sois una ghana como un niño que en Beli. ¿Puedo ir a la francia? Que va a traje de la francia? Le piso tu натuras a su pueblo con la francia. ¿Leo? ¿Puedo ir a la francia? si tu te llamas me gusta mi quiera ¿verdad tú? ¿viste a Hong Kong? ¿viste a Hong Kong? Bebe déjame de tu masque solo me dame quiero que mi amigo te lo vea como tu hablas se que te hagan ¿iqu愿gas? ¿loихa Buúda? Buúda a velo Pero sin que hayas en cuenta, le llamas a la tienda, ¿le a tu balas? Puedes, lo hacemos uff, debe ser, escandalizado. ¡Puedes! ¡Puedes saber que lo hará! ¡Puedes abrirse! ¡Chuy en la tienda, ¿verá! ¡Puedes abrirse! ¡Puedes! ¡Puedes abrirse! ¡No, no! con las cosas no para que le